la pandemia y aparte de eso 2 de junio de 2021 es que si lo he citado ¿Cómo se ve eso ahora? En el barco Ya están abiertas las discusiones de células Acabamos ese edificio Indicó a los chidos para que puedan ir a escribir Y luego tome la mejor decisión Ya no digo que quieren Y luego, una manera de tributar El juego que se sabe comer Bueno, seguimos aquí en este Miércoles junio 2 de 2021 Esta es la marcha que sale de unidad deportiva Y que va rumbo a la plazoleta de San Francisco En el día número 36 del paro nacional Acá en Colombia En este caso en Cali Los activos comunes También se presenta En esta gran jornada 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 En la marcha En la resistencia del pueblo solomiano Gracias A que nos decimos Que se solidarizan Con el movimiento social y popular Pero que aquí también Ustedes son parte de Colombia Y son parte De esta sociedad Yo necesitaba algo Algo más rato Si lo voy a decir Estamos en La marcha que va rumbo A El Palacio de San Francisco Por aquí por la calle Quinta Antiguo Camino Real Hoy domingo Perdón Hoy miércoles 2 de junio La marcha pacífica La marcha pacífica La marcha pacífica La marcha pacífica